Sacra Cree Crea, el canal de experimentos y más. Por ahora, como somos nuevos, no hemos subido muchos vídeos y recomendamos algunos otros canales, como Ascaseros Kids, que tienen más cosas y más contenido. Y bueno, el juego se llama Rápido Fruit. Ahora explicaremos las instrucciones de cómo se juega y también jugaremos una partida para que veáis vosotros más o menos cómo es el juego y las cartas. Se juega con una baraja chiquitita que se llama Frutas y Verduras, que serán las que tenemos que conseguir y que consiga más gana. Se ponen en el medio del juego para que todos podamos alcanzarlas de cara para arriba. Y después, aparte, repartimos las cartas igualitariamente, que como veréis son animales. Y después ahora veréis cómo se juegan. Las repartimos en este caso, que somos dos jugadores, pero se puede jugar de dos a cuatro jugadores. ¡Empezamos! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A todo esto, las cartas, como este de aquí, este elefante, con guantes de boxeo, no pueden jugar, o como le ha salido también al compañero. No pueden jugar al tener los guantes de boxeo. Un, dos, tres. Tres. Otra vez igual. Un, dos, tres. En este caso, mi elefante está comiéndose una sandía y como en medio hay una sandía, pues tanto él como yo, el que sea más rápido tiene que robar la carta del medio y el que la coja primero, o la toque primero, gana. Entonces, dependiendo del animal que salga comiendo la fruta, puede robar una fruta de aquí. Por ejemplo, en esta carta hay una sandía y una zanahoria. Pero este elefante, como está comiendo sandía, puede coger esta carta, pero este mono no puede comer res, no puede comer ni la sandía ni la zanahoria, porque como veis no está comiendo nada. Uno, dos, tres. He ganado esta carta. porque está comiendo una sandía. Un, dos, tres. 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 Iguales. Un, dos, tres. En este caso, otra de las normas es que si salen dos animales iguales, o en este caso, osos pandas, pues se puede robar la carta, alguno de los dos, el que la toque primero, se lleva una. A ver que no los... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí. He sido rápido. En este caso estaba comiendo un plátano y había un plátano, entonces podemos cogerla. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En este caso eran dos monos. Como son dos monos, aunque no haya un plátano, se coge uno. Un, dos, tres. Son iguales. Ha ganado él. Un, dos, tres. Y él se ha quedado... Ella tiene tres y yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco. Ha ganado él. He ganado yo. Y así se juega. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Para más vídeos, por lo menos, 20 visualizaciones. Gracias. Gracias. Gracias.